Que por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero Te quiero decir Tu tibio te creer Tu tibio te creer Se hace en el amor No, 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 no Amiga de fuego El corazón herido El hombre que yo quiero Te va a ser Te va a ser Te va a ser El hombre que yo quiero El hombre que yo quiero El hombre que yo quiero Te va a ser El hombre que yo quiero El hombre que yo quiero El hombre que yo quiero En el cielo de mi soledad Por mi corazón Y el cielo muy lindo Y el cielo muy lindo Que soy Ver camino a lo más lejos Que soy Chucky que me muevo como un aire con palabras Que parecen un usado Mi nariz es un diamante La fruta no me ayuda el niño es un usado En el canto de mi soledad Solo no importa tu No hay nada que hacer Las dos palabras del motor Es un vestido De un calor Vista en su alma De todo el dolor Claro que siempre Claro que siempre Como yo te amo Y te amo Y te amo De la estrada Cuando despierta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!